Cambia lo que veo y todo cambia Solo quiero ser tal como soy Cambia lo que pienso y necesito Decir lo que siento a plena voz Para él, para ti, para mí Para quien está cansado de fingir Para ti, para mí, para ella Para cada uno brilla su estrella Cambia lo que quieras, cambialo Mostra tu mejor versión Deja que brille tu alma Cambia como quieras, cambialo Deja libre el corazón Y verás que el mundo cambia Sé que lo que creo a veces es cambiar Pero me la juego por amor Cambia la tristeza en tu mirada Porque cambiar siempre es una opción Para él, para ti, para mí Para quien está cansado de fingir Para ti, para mí, para ella Para cada uno brilla su estrella Cambia lo que quieras, cambialo Muestra tu mejor versión Deja que brille tu alma Cambia como quieras, cambialo Deja libre el corazón Y verás que el mundo cambia Cambia lo que quieras, cambialo Muestra tu mejor versión Muestra que eres tu mejor versión Muestra que eres tu mejor versión Deja que brille tu alma Cambia lo que quieras, cambialo Deja que te guíe el corazón Y verás como el mundo cambia Cambia lo que quieras, cambialo Muestra tu mejor versión Deja que brille tu mejor versión Cambia como quieras, cambialo Deja libre el corazón Y verás que el mundo cambia Y verás que el mundo cambia Subtitulado por Jn stopping Subtitulado por Jnkoil